...afueras del helicoide, en donde hace solo minutos fue liberado el joven diseñador gráfico José Guillermo Mendoza. A mi lado se encuentran los familiares, quienes se encuentran en este momento con él, recibiéndolo después de su liberación. Bueno, mi nombre es Marino Alvarado, soy abogado de la organización Provea, informamos con mucha satisfacción al pueblo venezolano que hace escasos cinco minutos fue liberado el trabajador gráfico José Guillermo Mendoza, detenido de manera injusta, de manera arbitraria, cuando trasladaba este material de Provea, que además también fue entregado por la Policía Nacional. Como ven, este es un afiche y por detrás lo que tiene es la letra de las canciones del disco PUM, que está promocionando Provea dentro de su política de intercambio de música por medicina y bajo el lema todos los derechos en todos los lenguajes. Por este afiche, por este que está acá, por este afiche que está acá, fue detenido injustamente José Guillermo Mendoza. Nos alegra que esté en libertad. José Guillermo, fueron confiscados el material que él trasladaba en ese momento, ¿es correcto? En el momento fue confiscado, pero lo acaba de entregar la Policía Nacional. Es decir, no solamente se obtuvo la libertad del trabajador, sino también el rescate del material que va a ser difundido por Provea. Los discos van a ser intercambiados por música, por medicina, dentro de esta labor de ayuda humanitaria que está haciendo Provea, bajo su estilo de cambiar, intercambiar medicina y nosotros damos discos. Este es un disco de PUM que tiene canciones con letras de los años 80, años 90 y actualizadas, que refleja un poco la situación del país. Hace solo minutos fue liberado José Guillermo Mendoza. ¿Se conoce sobre el trato que recibió dentro del helicóide durante la hora que estuvo retenido? Sí, en general fue un trato, digamos, respetuoso. No hay ninguna observación en cuanto al trato. Lo fundamental es que su detención fue totalmente injusta y arbitraria. ¿Y las medidas de su estado de libertad actual? No, libertad plena no fue ni siquiera presentado en tribunales. No había motivo por el cual presentarlo en tribunales porque no es delito lo que él hizo, ni es delito lo que Provea está haciendo. Nosotros seguiremos reivindicando el promover los derechos en todos los lenguajes. Pues bien, amigos de BPI TV, eran declaraciones de Marino Alvarado, abogado de Provea, quien nos explicaba un poco sobre la situación que presenta José Guillermo Mendoza, que fue liberado hace pocos minutos acá a las afueras del helicóide. Él fue detenido arbitrariamente solamente por transportar un material de diseño gráfico que según adeptos a la Administración Nacional, pues es ilícito. Hace pocos minutos fue liberado y ya se encuentra junto a su familia. Esta es la información que nosotros hemos logrado recopilar para ustedes completamente en vivo acá a las afueras del helicóide en Caracas. Para BPI TV, Víctor Mezzoni. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!